Espectacular y sobre todo cómo terminó a los 9 segundos hoyos. Siempre hemos dicho que no hemos descubierto nada diciendo que tiene un potencial extraordinario y ahora lo que sigo pensando es que tiene que tener los pies en el suelo y ir pasito a pasito. Está haciendo cosas extraordinarias fuera de lo normal y a ver si nos da alguna alegría más gorda todavía. Yo creo que las generaciones son totalmente diferentes. Nosotros cuando yo empecé con 20 años en el año 86 pues esto era prácticamente una aventura. No tenías prácticamente conocimiento de lo que era el circuito, de lo que te esperaba, qué tipo de vida tenías que llevar y en cambio toda la gente joven de hoy en día a través de los programas de la universidad en Estados Unidos pues tienen competiciones durante todo el año, saben qué es a lo que se van a enfrentar y en ese sentido están mucho mejor preparadas que nosotros. O sea que tampoco le pasa... No hace falta decirle nada, ya sabe el seguro que es lo que tiene que hacer. Tendrá un equipo en el que confía y en ese sentido vuelvo a insistir que están mejor preparados que lo estuvimos nosotros hace 30 años.